Con los chinelos, quiero bailar Sergio Sabino, dice Esto es Sergio Sabino Saquelo a bailar, jefa TTC Club Con los chinelos, yo quiero bailar 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 Y arriba las mujeres Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, suéltasela Sergio Sabido ¡Oh, oh, oh! ¡Ea, ea, ea! ¡Zapatéllele! 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 ¡Zapatállele! 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 ¡Zapatállele ¡Arriba las cruces! ¡Arriba las vingas! ¡Tuya en la pata! ¡Tuya! ¡Se cansaron! ¡Claro que sí, compañeros! ¡Quiero ver a todo el mundo! ¡Hombres y mujeres con las palmitas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Porque llegó el son del tlacololero, compadrito! ¡Esto es Sergio Sabino! ¡Tete, tecla! ¡Shoo! ¡Ea, eso! ¡Esa! ¡Jumpa! ¡Zapoteñale! 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 ¡Eeeh! 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 ¡Arriba las cruces! Municipio de San Marcos Guerrero ¡Venga! ¡Anda! ¡De arriba las vidas! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ja! ¡De arriba las luces! ¡Ja! 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 ¡Juaza! 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 Sigue, sigue Yo quiero ver a todas las mujeres chingonas Abajo, abajo, abajo Samantha Que se vean las figas Que se vean Eso, Tommy Que se vean las figas Eso, 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 eso Al estilo Orbelín Pineda, compadito Al estilo Orbelín Pineda Y arriba las mujeres cabronas La más chingona La más chula Este es Sergio Sabito Tete, tete, tete Y arriba los solteros Y arriba los solteros Y arriba los solteros Comparito, yo quiero ver a todos los hombres con la cervecita La cervecita arriba Las chicas, la cervecita en la cabeza Que se vean, que se vean que estamos contentos, compadito Las chelas, las chelas arriba Las chelas, las chelas Las chelas, las chelas Las chelas, las chelas Las chelas Las chelas Y arriba la cervecita 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 Oye, compadito Vamos a agarrar a su pareja De la cintura De la falda De la blusa De la camisa De las gremias De donde se pueda Porque vamos a brincar Con el baile de los chinelos Compadito Compadito Brincando 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 Barrera Brincando 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 Y arriba las mujeres Arriba la cervecita Arriba la cervecita Dice Brincando 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 Brincando, brincando, brincando Todo a brincando, brincando, todo a brincando Eso es ser yo sabido Que se integra Show Se cansaron